Amigos a ustedes, bienvenidos al torneo clausura de la Liga BBVA Bancome. A continuación desde el Estadio Universitario de la Benemérita. Arranca ya el partido, amaga el árbitro, ahora sí ya está el servicio largo, van a buscar la primera. Se desmarcaba por esa banda, Crisanto tratando de escaparse, lo hace el catracho, se mete al área, va a sacar el servicio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Leo Ramos! Saldo, fruto de la cantera americanista, Abraham González a las afueras del área, desde ahí va a probar, Rabelo saca disparo. Y Hugo González a una mano, la falta de gol. Un Lobos que hasta ese momento llevaba ocho partidos y solamente cuatro. Atención, servicio filtrado para Leo Ramos, es el segundo. ¡Leo! ¡Gol! Junto a Paco Palense que lo había llevado a Universidad, la van a perder, la gana Necaxa, Herrera toca Barragán otra vez y Rodríguez en el fondo. Aquí están los héroes de este Lobos. Se la tiene, Necaxa espera una distancia considerable y aquí viene el desprendimiento. Orozco la tira para Crisanto y por estar viendo la repetición ya cayó, el gol de Necaxa. ¡Gol! De Martín Barragán. Ahora lo van a agarrar en contragolpe, la tiene Fernando González, servicio filtrado. Facundo Castro cae dentro del área. El árbitro dice nada, parecía que lo bajaban. El único que se le movía era Chirinos porque no estaba en el área Leo Ramos. Macías la recoge, intenta hacer la pared pero otra vez no hay nadie en el área. Ahora falta o no, González llegaba a la marca y el árbitro. En partido que le transmitiremos a través de esta señal al terminar este encuentro, Herrera baja la pelota con el pecho. Le queda Sepúlveda, el remate con la cabeza, la entrega en las manos. Penal. Penal. Penalty, decide marcar el árbitro, el penalty a favor de Necaxa. Jugada importante en el partido, la concentración de Herrera. Eduardo Herrera quiere marcar su primer gol en la liga. Allá va Eduardo Herrera. Herrera, gol. Gol. Y allá va la primera de Brian Leonel Fernández. Puede tener el 3 por 2, insiste Brian Leonel Fernández. Martín Barragán, Barragán. Se junta muy bien con Barragán, pero también colabora con el gol. Canjea por gol el penal que le cometieron. Sepúlveda. Buscando hasta 3 cuartos de cancha Martín Barragán, bajando bien la pelota. Le queda Facundo Castro, saca servicio, el remate con la cabeza. José Antonio Rodríguez. De manera increíble, de manera milagrosa. Son 5 de Lobos buscando el remate. Allá va la pelota de manera peligrosa. Que no logró cerrar Orozco. Todos defienden, todos atacan. Allá va el balón de Aldo Cruz. El remate con la cabeza. Contra remate, gol. En una segunda jugada, bien empatado. Lobos va en la última jugada. Pues lo va a ganar el Lecaxa. Pero qué manotazo de Hugo González. Extraordinario manotazo. Que va a buscar con todo. Ese 3 por 3. Macías mete la pelota. El rechace de González. También de Facundo Castro. Se fueron 5 minutos. Lo ganó el Lecaxa. Lo ganó el Lecaxa. Lo perdía 2 por 0. Al minuto 9 de la primera parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!